Aprendí desde Pevete a quererte y admirarte, a llevarte aquí en el pecho del lado del corazón. Nacional de mis amores, cuadro bravo de mi tierra, en cualquier cancha del mundo demostraste tu valor. Los campeones consagrados que integraron tus equipos, en mil tardes memorables que nunca se borrarán. Dejaron para la historia de este fútbol uruguayo, la emoción de tus conquistas, imposibles de igualar. Nacional.